Madre de Dios, chaval Mira, yo te digo en serio, de verdad, yo ya no sé si resoplar si dejar de subir vídeos y no sé o sea, de verdad, yo ya no sé en qué mundo vivimos, tío, pero lo primero que quiero hacer aquí antes de arrancar este vídeo es pedirle disculpas a Javi Libeira, ¿vale? por si se sintió ofendido porque no quiero poner la cámara porque ha venido a tomar Dios mío, es mi alma que es que Conchi, Conchi me ha pillado y Dios, y me ha denunciado y me ha acabado en la corte y me ha acabado y me va a tener que traerla a los vigis, un bocadillo con una lima dentro ay, esto es muy mal, por favor de verdad, lo estoy pasando muy mal porque es que Conchi me ha pillado yo quiero, no quiero ni poner la cámara porque tengo los ojos y no se llora en fin chicos, ayer subí un vídeo, ¿vale? que era todo irónico todo de risa, todo de buen rollo de hecho hasta Javi Libeira me comentó y me dijo, nos veremos en los juzgados y yo le contesté, irónicamente también pues tiembla porque yo tengo abogada gratis y hay una chica, ¿vale? una mujer, señora, yo no sé qué es no sé de dónde ha salido ¿vale? que se llama, se hace llamar Conchi y no para de poner comentarios porque se cree realmente que el vídeo que yo he hecho he llamado a Jesús Manuel y le he preguntado por las entradas de Javi Libeira, ¿no? esta señora se piensa que yo de verdad el vídeo de ayer yo contacté con Jesús Manuel para preguntarle si de verdad le había cedido las entradas o si era una estafa o sea, esta mujer se piensa que el vídeo que yo grabé ayer es real o sea, se piensa que es de verdad pero es que no ha dejado un comentario ha dejado como 7-8 que yo digo, vale el primero puedes, bueno dudar pero bueno, dudar entre comillas ¿no? porque el 99% sabía que era mentira menos Conchi pero bueno dice, vamos a darle el beneficio de la duda a esta mujer pero sigue es que ya ha dejado como 7-8 comentarios que me ha denunciado el vídeo que no soy de fiar y tal y ya hoy he tenido que que compartir este en Twitter diciendo ya es que me da hasta miedo ¿no? ¡Cuidado con Carismán! ¡Lo he denunciado! y ya ha borrado el vídeo que decía que estuvo hablando con Jesús Manuel vale es un mentira el vídeo está disponible todavía lleva 11.000 visitas y dentro de las 11.000 visitas hay comentario del propio Javier Libeira y hay unos 200-300 comentarios que todo es ja, 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 ja jo, 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 jo jiji, jiji, jiji je, 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 je caris eres un crack caris eres un un cabroncete caris eres el mejor etcétera 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 vale bueno pues esta señora dice que yo borra el vídeo cuando es mentira y que me ha denunciado seguimos eh ha estado hablando con Jesús Manuel José Manuel ella dice que se llama José Manuel por lo de las entradas para ver porque hay que constatarlo si es verdadero o falso todo y lo de las entradas eran buenas y te las había dado él para que las sortearas o eran para ti etcétera vale está bueno pues está explicando básicamente el vídeo que yo subí ayer ¿no? muy mal que no se fea de ti para nada y no se te ocurra asesorarlo en nada ¿vale? o sea básicamente está diciendo Javi ten cuidado que el carismán no se fía de ti no lo asesores si en un futuro te pide ayuda oye me va bien un pantalón de pinza y un polo lacos o el verde combina con el rojo no lo asesores para nada porque no es de fiar no confía en ti seguimos para nada no está de tu parte y encima me denuncia y yo no sé denunciarlo aunque creo que intenté hacerlo no es buena persona bueno esto es que ayer cuando me dejó el comentario que yo pensaba que era de broma cuando me dice te voy a denunciar le dije yo de cachondeo digo no ya te he denunciado yo a ti bueno pues desde que le puse esto sigue RQR y realmente esta mujer se piensa que yo la he denunciado o sea fíjate como están las cabecitas ¿no? la verdad que estamos teniendo un enero bastante intenso ¿no? ayer fue un podcast increíble ¿no? pero se me juntó la intensidad de hablar con un experto sobre el crimen de Alcácer y el asesinato de Toñi, Miriam y de Siné pero a la vez estaba de reojo mirando que esta señora también estaba muy intensa conmigo la verdad que llevamos 19 días de enero muy muy intensos con gente como esta con podcasts increíbles como están surgiendo ¿no? la verdad que que decirle a esta señora ¿vale? por enésima vez porque se la intenta explicar gente y no se lo cree o sea hay gente seguidores míos que le han dicho señora usted no se da cuenta que esto es mentira y ella RQR que no ella dice sí me lo voy a creer y sigue y lleva como día desde anoche poniendo comentarios y una locura que dijo pero a ver esto es broma pero ya llega un punto que dice pero señora bueno decirle aquí a Conchi lo primero de todo que le mando un beso enorme lo segundo que le acabo de retirar la denuncia ¿vale? he llamado a mi abogado se llama Primitivo Fulgencio Fulgencio Hernández y bueno yo lo llamo Primi y le digo Primi ¿te acuerdas la denuncia a Conchi Eixeiras Piqué? dime si Caris anúlala la he anulado Conchi o sea no te asustes ¿vale? he llamado a Primi y le he dicho que te quita la denuncia lo tercero decirle que es broma ¿vale? seguramente aún viendo este vídeo no lo entenderá porque no sabe lo que no significa o en su cabeza no tiene la palabra ironía pero ya le explico yo que la ironía es algo de un suceso que ha pasado y yo juego con eso de ironizar sobre la situación ¿vale? llevándola a la ridiculidez al extremo ¿no? a sacar un chiste de algo que sucedió el otro día pero llevándolo a mi terreno y jugueteando ¿no? simplemente eso pero creo que usted no lo entiende y se piensa que realmente yo he contactado o he conseguido el teléfono de Jesús Manuel que ha hablado para preguntarle sobre las entradas etcétera etcétera ¿no? ni he llamado Jesús Manuel ni le he preguntado por las entradas puede usted estar tranquila y realmente de verdad ya se lo digo de buen rollo porque no tengo nada con usted deje de hacer el ridículo o sea en serio porque ya no por mí ¿sabes? porque yo mira yo estoy haciendo este vídeo humorístico mañana si apareces en el chat en algún directo o esta noche yo te voy a saludar y te mandar un beso porque yo no me enfado por estas cosas pero sí que es verdad que llega un momento ya que la broma dices tú vale un comentario dos la gente vale seguidores míos intentándote a decir oye señora que esto broma en serio esto de verdad usted que que está haciendo y tú no esto no es broma lo he dejado de seguir es mala persona no te fíes de él y tú rata sin comentarios así y ya llega un momento que dices tú conchi que es cachondeo hija mía no se te vaya un poquito la flapa colega ¿sabes? porque ya una cosa de la broma ya a la locura hay un paso muy fino una línea muy fina pero bueno simplemente quería hacer este vídeo vale y si le queda más usted está más tranquila voy a titular el vídeo perdona Javi Libeira para que vea que lo digo de corazón vale y que y que bueno que estoy haciendo un perdón ya que la he visto a usted muy nerviosa y digo yo vamos a tranquilizarla que llega el fin de semana y que disfrute esta mujer no vaya a ser que esté ella pendiente de si le llega la denuncia o la o la contrademanda o correos toca el timbre con una carta y se va a pensar que viene una demanda de carismán tranquila señora que no la he denunciado vale y segundo que el vídeo te mentira vale y ya para acabar os mando un beso a todos chicos suscribiros darle un buen like al vídeo compartirlo dejar un buen comentario y sobre todo muchísimas gracias por el podcast de ayer que fue un exitazo vale nada de salseo nada de jaleo estuvimos hablando sobre uno de los crímenes más inquietantes de España es el crimen de Alcácer y fuimos casi 1300 personas y a mí me llena de orgullo que ya no por la gente que estuvimos sino por cómo disfrutaste y por los comentarios por ese chat tan respetuoso y si alguien se lo perdió pues que sepáis que lo tenéis ahí ya subido vale en directos el último podcast con Manu del Rincón del Disidente os quiero y como digo suscribiros darle un buen like compartir este vídeo dejar un buen comentario y nos vemos en el próximo vídeo familia os quiero